Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es dieciséis de mayo del año dos mil veintidós. En récord contamos con más de mil quinientos puntos para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo diez mil seiscientos cuarenta y dos. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy sesenta y tres noventa y tres. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano Sandra Dueñas, el delegado de la gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a Supergiro puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de veinte mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número siete, primera balota. El número cinco, segunda balota. El número ocho, tercera balota. Y el número tres en la cuarta balota. Siete, cinco, ocho, tres. Setenta y cinco, ochenta y tres es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Moñitos, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.